¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Iniciamos en el local sitio de recepciones, El Paraíso, David Oliva y toda la familia Oliva. ¡Buenas noches! Vamos a presentar este golazo para mi gente hermosa de Lambayeque, Tito Centro Ewi. ¡Buenas noches! 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 ¡Buenas noch! 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 Concentro Ewing, lo mejor en audio y video, en todo el norte, lo máximo. Y concentro Ewing, los terribles de la cumbia, bailarón. Bueno, mi esposa, Johanna Miruska y mi pequeño yo soy Milán, mis pilares, un abrazo, los amo. ¡Suena terrible! ¿Y dónde están las solteritas? Levanten la mano, las solteras arriba. ¡Vámonos a pa' llegar! ¿Dónde está la mancha más alerde? Solter, solter, soltera, la mano arriba. Soltera, 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 la mano arriba. ¡Disfrútalo! Ay Dios, vuelve mi amor. ¡Vuelve que te estoy esperando! Y esto es el Mr. Rindamivo. ¡Reclámalo! ¡Este es un bolazo con los terribles de la cumbia! ¡Y qué hermosa la playera! ¡Y qué de San Martín, Santa Rosa! Amor, vuelve. ¡Vuelve por Dios, por favor! Te esperaré siempre, mi vida es triste sin ti. Te esperaré siempre, mi vida es triste sin ti. Y bien triste, solo pensando en ti. ¡Vuelve mi amor, vuelve, yo te amaré con pasión! ¡Vuelve mi amor, vuelve mi amor, vuelve, yo te amaré con pasión! ¡Dice la Lili! ¡Vuelve mi amor, vuelve mi amor, vuelve, yo te estoy esperando! ¡Somos terribles de la cumbia! ¿Por siempre y para siempre en tu corazón o te molestas? ¡Voy! ¡Uh! Porque ahora, seguimos arrasando. ¡Disco Centro Agui! ¡Cortúbe Perú! Amor, vuelve mi amor, vuelve mi amor, vuelve mi amor, te esperaré siempre, mi vida es triste sin ti. Te esperaré siempre, mi vida es triste sin ti. Y bien triste, solo pensando en ti. ¡Vuelve mi amor, vuelve, yo te amaré con pasión! ¡Vuelve mi amor, vuelve, yo te amaré con pasión! ¡Vuelve pronto, vuelve a mi lado, mucho he llorado por tu querer! ¡Vuelve pronto, vuelve conmigo, mucho he sufrido por tu querer! ¡Vuelve pronto, vuelve, yo te amaré con pasión! ¡Vuelve opciones! ¡Recorriendo el Perú! ¡La promotora que sí cumple! ¡El VIX! ¡Terrible Amigo! ¡Ay, esa! ¡Dá nuestro hermoso tema por tu paso! ¡Un mucho marido, a mi verte, a mi lado gracias a... ¡Disco Centro! ¡Ewi! ¡Cristian! ¡Manito! ¿Dónde está mi compañera? ¡Cristian! ¡Un favorcito los micros! ¡Se apagó ese de ahí!